Buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Cuesta Televisión Enfermería y Deporte. El sexto programa, de verdad que ese reto que empezábamos allá por el mes de octubre, pues que mes a mes el Colegio de Entremería de Castellón, pues que hemos ido cumpliendo, tratando temas de salud, temas dedicados en relación al mundo del deporte y sobre todo relacionados con la población, con la ciudadanía y creo que por lo que hemos ido comentando con nuestros colegiados y algún que otro televidente que también ha tenido la oportunidad de ver estos programas, pues que han tenido bastante aceptación. Hoy vamos a tener pues un tema yo creo que de los más importantes, ¿no? Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de patología, pues todos enseguida esos hábitos nocivos, ¿no? Como puede ser el mundo del tabaco, o sea, relacionar tabaco con salud y mucho más si nos metemos en el mundo del deporte, pues parece que son temas que están bastante enfrentados, aunque luego la verdad que la sociedad, el tema del tabaco, pues en muchos ámbitos se considera como algo normal. Esto lo vamos a analizar en el programa de hoy, también vamos a tener nuestros apartados relacionados con el mundo de la dieta, con nuestra compañera Laura Rayo y luego pues terminaremos también con Mayro Guerrero y estos consejos que cada mes nos va dando para mantenernos un poquito en forma y, ¿por qué no? Ahora que llega el buen tiempo, ahora que llega el verano, pues más que uno, pues incluso tomará más nota. Como digo, vamos a hablar hoy del mundo del tabaco y contamos con la presencia del doctor Calaf, internista del Hospital de la Madalena y presidente de la Asociación Valenciana en la Previsión, Control y Tratamiento del Tabaquismo. Doctor Calaf, buenas y gracias por aceptar esta invitación de Cuesta de Visión. Gracias a vosotros, gracias por esta invitación y por el interés, porque desde la enfermería, pero no en Castellón, sino a nivel nacional, en general el interés por el tema del tabaquismo no es que no hay interés, sino es que la infraestructura sigue limitada. Son temas que vamos a ir abarcando en este programa y, como comentamos siempre, cualquier duda que pueda surgir en estos 40-45 minutos, después de que ustedes o compañeros lo hayáis visualizado, pues sabes que el Colegio de la Previsión ya está dispuesto, incluso luego el doctor Calaf, en esta asociación, que luego también haremos un poquito de lugar donde se puede estar y cualquier persona que quiera acercarse para el tema del tabaco, pues que estamos prestos y dispuestos para echarles una mano. Un tema importante en la salud, ¿no, Calaf? El tema del tabaco, ¿no? ¿Qué vamos a decir? El tabaco realmente es uno de los primeros problemas importantes para la salud mundial, para la humanidad, desde un punto de vista de la salud, porque el tabaco significa destrucción de la salud. La salud es un bien primario necesario para nuestra capacitación, para que podamos elegir lo que nos interesa libremente. Entonces, pues el que no tiene salud por culpa del tabaco, pues tiene pocas posibilidades de poder elegir y llegar o estar capacitado, por lo menos, para acceder a cumplir sus deseos o sus planteamientos. El tabaco, es verdad, es un problema para la salud pública, porque directamente o indirectamente, pues se le contribuye más de 30 o 40 enfermedades. El 30% de los cánceres conocidos y que veamos todos los días, están atribuidos al tabaco directamente o indirectamente. El tabaco es un problema económico de primer orden para toda la humanidad. El tabaco no es simplemente una cajetilla, ¿no? El tabaco, por cada cajetilla que consume el fumador, no gasta 4 o 5 euros, que es lo que cuesta una cajetilla de tabaco, sino a nosotros y al mismo fumador y a toda la sociedad, cuesta aproximadamente 110 euros a largo plazo, a lo largo, a lo largo de la vida del fumador. Esta es la verdad. El tabaco es un problema para el medio ambiente. El problema es un problema profundo para los derechos humanos. Cuando se capta, se manipula al niño y al adolescente, antes de su mayoría de edad, pues estamos cometiendo una barbaridad, porque los adolescentes tienen el sistema nervioso central en desarrollo continuo, los productos, los componentes del humo del tabaco, que son 4.000, entre ellos los ingredientes y más la nicotina como sustancia adictiva generadora de la dependencia a largo plazo y a corto plazo, todos estos influyen negativamente. Por lo tanto, el tema del tabaco es cuestión de salud, de economía, de medio ambiente, de justicia, de derechos humanos y más de todo esto es de responsabilidad de todos para que cada sector, cada estamento en esta sociedad asuma su responsabilidad para combatir el tabaco. Viviendo el día a día, saliendo a la calle, es uno de los hábitos más comunes dentro de la sociedad, aparte de esos titubeos que han habido, sobre todo en los últimos años, que hemos pasado de una ley de prohibición, ahora tenemos a la vuelta de la esquina esa macroinfraestructura que vamos a tener aquí a nivel nacional, más en la Comunidad Autónoma de Madrid, que todo puede conllevar. Y estamos volviendo otra vez al tema de la ley del tabaco, pero como digo, es una lucha constante desde muchos sectores, aunque en el trasvase hay una serie de intereses creados que están prácticamente en el ambiente de todos, ¿no, Calaf? El tabaco tiene una historia de 500 años, empezó en robar o secuestrar a africanos desde sus costas y llevarlos a Virginia, en los Estados Unidos, para los campos de cultivo, las tierras que estaban utilizadas para el tabaco. O sea, desde el principio, o sea, el tabaco cometió una violencia y un conflicto social. Y a partir de allí, la industria del tabaco se ha desarrollado y desarrolló su marketing y su publicidad y su infraestructura. Por lo tanto, la industria del tabaco, desde hace muchas décadas, se decía de que tenía un poder por 70 países. O sea, la industria del tabaco no es. La industria del tabaco comparte con los estados del mundo su presencia y su poder que esté simbolizado, este poder, por lo que pone la cajetilla del tabaco. ¿Qué sentido tiene el tabaco mata? Y la tabacalera sigue. Esto probablemente contesta una contestación a la pregunta. Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Y eso demuestra hasta qué punto es el poder de la industria del tabaco y del tabaco. El tabaco, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido una importancia bastante importante. O sea, es el producto, digamos, ganador después de la Segunda Guerra Mundial. Se hizo una comisión de comercio internacional donde se dio al tabaco y a las tabacaleras el derecho a estar en cualquier parte del mundo, digamos, sin registro, sin que nadie pueda decir nada. Por lo tanto, los países que pertenecen al GATT, a la Asociación de Comercio Mundial y tal, no pueden rechazar ni pueden negar la existencia, la presencia, la comercialización del tabaco. Por lo tanto, todos se callan. No pueden decir no queremos el tabaco. La OMS intenta parchear, la Organización Mundial de la Salud, intenta parchear y hacer un tratamiento paliativo, podando anualmente, cada dos años o tres años, a través de una legislación, los excesos. De ahí viene, de vez en cuando, una legislación que toca un tema determinado. Pero nadie cuestiona el tabaco. Algunas asociaciones, como la Asociación Azhar, cuestiona directamente de que el tabaco no es necesario, ni para nuestra convivencia, ni para la supervivencia. ¿Y por qué, por lo tanto, que se fomentan las consultas? Por ejemplo, aquí en Castellón, hemos tenido la del pionero número uno en Castellón, en el tema del Hospital de Navadalena. Todos vemos también las consultas que tenemos en el Hospital Provincial, todos vemos también en el Hospital General, incluso en el Hospital de La Plana, pues también metiéndote en temas, ¿no? Siempre para evitar el fomento del tabaco. Una cosa que parece que es una pescadilla que no muere la cola, ¿no? En España, David, tenemos casi 13-14 millones de fumadores. Una consulta de tabaco, sea la del Hospital La Magdalena, del Hospital General, del Provincial y tal. Si quieren mentir mucho, 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 pues habrán visto 500 al año. ¿Pero qué son 500? En Castellón tenemos a lo mejor 150.000 fumadores. ¿Pero esos 150.000 fumadores estarían dispuestos a dejar de fumar? Ese es el problema. El problema es que cómo podemos interrumpir la continuidad del tabaquismo. Tenemos, por ejemplo, por primera vez en la última legislación que salió en el 2010, la famosa en el aspecto de espacios públicos sin humo. No, realmente, para que veas la manipulación. El problema ha tratado este tema, que es importante. Y a pesar de que cambiamos de sitio, de dentro a afuera, pues la legislación tiene también otro capítulo sobre la reeducación de niños y adolescentes y hasta de sus padres para deshabituarlos o para prevenir que se inician en el tabaquismo. De esto, ¿qué es el problema? Porque la continuidad del tabaquismo está basada en manipular, captar la cantera, son los niños y los adolescentes. Es el gran problema. Y de esto no se habla. He intentado yo personalmente, en el último año, hablar con todos a nivel de España, en estos, desde el 2010 hasta ahora, ¿en qué hemos adelantado? ¿Qué programas hay? Se han introducido en los colegios y en las escuelas sobre el tema. Y nadie da una respuesta. Las distintas administraciones hablan en que dicen nosotros hacemos el aula de tabaco, pasar con un autobús o un coche para explicar a los niños un día, una hora, no sé exactamente el tabaco. Pero el tabaco es como vivirlo todos los días, el tabaco es hablar todos los días, el tabaco debe ser una asignatura. Y entonces, este es el problema. O sea, no está tocado. Y no es casualidad. Ojo, no es casualidad. Es una manipulación detrás de la otra. España, fuera de España. ¿El qué? ¿Estamos en la misma situación o aquí es una cosa mundial? No, no, generalmente, porque el tema del tabaquismo es un tema globalizado. Lo que hace la industria del tabaco aquí, lo habrá hecho o lo estará haciendo en el tercer mundo, en América Latina, en Australia, dependiendo de la firmeza de un país y de sus agentes de la salud. En Australia están muy avanzados, ya casi no tienen tabaco con marcas, todo es blanco, no ponen nada, porque hasta dónde han llegado de saber que la marca puede llamar la atención y mantener la dependencia nicotínica. Entonces, todo es blanco. Ni Malboro, ni Winston, ni nada. Pero en otros países, por ejemplo, no tienen control. El Día Mundial, sin tabaco, el día 31 de mayo, dentro de unos días, pues, habla de que no a la publicidad, patrocinio y propaganda. Bueno, nosotros, esto ya desde hace años, que ya desde el 2005, ya no hay. Bueno, hemos acabado con esto, pero claro, hay países en el tercer mundo, los países en días de desarrollo, de ahí, pues, la manipulación, la putrefacción, es un tema muy serio. La industria ahí manda más, y cuando hay escasez de democracia, también cuando hay más democracia, también hay una infraestructura fuerte y potente que trabaja para la... Siempre, por ejemplo, la hostelería siempre ha estado al lado de la industria del tabaco, y son los portavoces de la industria del tabaco. Muchas veces ni aparecen, ni se sabe quiénes son los de la industria del tabaco. El tema, esta primera parte, ¿no? Hablando del tabaco, tabaco, tabaco. Calaf, llegando ya al final, ¿no? De este apartado que hemos tenido aquí, que la verdad que se da mucho, ¿no? Mucho campo de grabar y de hacer programas y programas en tema del tabaco. ¿Una lucha o vas a seguir calaz al pie del cañón hasta que el cuerpo aguante? Porque llevas tiempo, ¿no? Con esto. Yo llevo aproximadamente desde el año 90, por ahí, 91. La consulta del Hospital La Magdalena es la primera en la comunidad valenciana. Y una de las primeras, la segunda a lo mejor, en España. Pero tampoco uno va a decir de la historia, pero quiero decir de que aquí pues hemos tenido iniciativa desde el principio. La asociación se fundó hace 12, 13 años, que ha sido de las primeras en España porque ha sido la primera en hacer congresos, jornadas, en interesarse por la docencia. La asociación Azar ha dirigido tesis doctorales en la UJI sobre el tema, sobre el tabaquismo. Actualmente hay una tesis doctoral sobre fibromialgia y tabaquismo. O sea, asistencia. Hemos puesto título de experto en tabaquismo en la UJI hace montones de años. Hemos puesto una consulta de tabaco en la UJI en el 2004, hasta el año pasado. Hemos montado este local. Hemos sido pioneros en el diagnóstico precoz de la EPOC en España. El ministerio lo incluyó hace dos años en su cartera de servicios. Nosotros no. Con la Diputación Provincial de Castellón desde el año 2002-2003 lo estamos haciendo en toda la provincia. Teníamos una unidad móvil que paseaba por todos los municipios. Hemos planteado el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón en fumadores después de Navarra o con Navarra, con la colaboración con los del servicio de neumología de la Facultad de Medicina de Pablona. O sea, en Castellón hemos hecho mucho y nos conocen. Nos conocen y este local sustituye a un centro internacional que se va a poner en Benicassim en el 2006. Y al final hemos montado humildemente este local por la crisis, por no perder la ilusión y estamos trabajando. Yo espero que siga y seguiremos. Hoy me han dicho que hay buenas noticias y espero que esto se vaya hacia adelante. Antes de terminar, si alguno está interesado en dejarte tabaco, sin dudarlo no, Calle Ceramista Guayar, ¿número es? Uno, va. Número uno. En el Hospital de la Magdalena. Y en el Hospital de la Magdalena y sobre todo también a través del Colegio de Enfermería de Castellón, cualquier duda que haya respecto. Calaf, darte las gracias por habernos invitado a tu asociación. Yo pienso que hay que daros las gracias otra vez. Y pienso que es necesario informar a los profesionales sobre la importancia de la enfermería en el abordaje del tabaquismo. A nivel mundial hay casi 20 millones de enfermeros y enfermeras. Y hasta ahora no han entrado activamente en el tema. Yo pienso y mucha gente piensa que la enfermería es un elemento fundamental en este tema. Yo invito al Colegio de Enfermería, a las escuelas de enfermería a que se acerquen al tema del tabaquismo y que incluyan programas en sus, digamos, programas educativos y formativos. Muchísimas gracias. Pues Calaf, mucha suerte y que esto tire para adelante. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos ahora a ver qué nos dice nuestra compañera Laura Rayo, porque también nos ha preparado, como cada programa, unas buenas notas de lo que es el tabaco y todo lo que se deriva aplicado también al mundo de la vida. Vamos a ver qué nos comenta Laura. Bueno, pues como ya habéis visto, la alimentación juega un papel importante en el hábito del tabaco. El tabaco produce una serie de radicales libres que son potencialmente dañosos para el sistema cardiovascular y respiratorio. Entonces, hay unas sustancias antioxidantes contenidas en los alimentos que no llegan a neutralizar 100% los radicales libres producidos en el tabaco, pero sí que pueden ayudar a frenar un poquito ese proceso de envejecimiento causado por los radicales libres. ¿Qué sustancias son? Pues los carotenos, los tocoferoles, los ponifenoles, etcétera, etcétera. Son fundamentalmente alimentos de origen vegetal. Nos quedamos, por ejemplo, con las verduras de hoja verde, verde oscuro, sobre todo las espinacas, las acelgas. Nos podemos quedar también, por ejemplo, los carotenos que están en el tomate, la zanahoria, el pimiento rojo. Nos podemos quedar también, por ejemplo, con polifenoles que están contenidos en la uva del vino. Y además, fundamentalmente, que sean alimentos de origen vegetal, pero frescos. Eso que ahora nos compramos, las espinacas que están congeladas y luego las hervimos y luego las utilizamos para la tortilla y ya están, han pasado por todos los procesos de manufacturación. Ahí las vitaminas, las sustancias antioxidantes, todo eso se ha perdido. Entonces, eso que se oye de hay que tomar una ración de vegetales crudos al día, pues en este caso, para fomentar el efecto de los antioxidantes, por decirlo de alguna manera, fundamentalmente deberían de ser sustancias frescas. Yo es que, fundamentalmente, estoy muy en contra del tabaco por el servicio donde trabajamos, que vemos tantas consecuencias que tiene el tabaco, que es una cosa bastante difícil. Pero, en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de la vitamina C, ¿no? La vitamina C contenida... Muchas veces pensamos que la vitamina C solo está en los cítricos y no es verdad, porque, por ejemplo, está en el kiwi, está en las fresas, está en el pimiento rojo. Y la vitamina C tiene un pequeño potencial que puede afectar o que puede ayudar, por ejemplo, al restablecimiento de la boca, ya no solo al aliento, sino, por ejemplo, al uso de... o a la aparición de llaguitas, por ejemplo, las típicas llaguitas. La vitamina C, además de tener ese pequeño puntito de ácido que ayuda a la cicatrización, también previene, de alguna manera, para esa aparición, ¿no? Cuando nos estamos dejando de fumar es importante pensar, la gente siempre piensa, madre mía, me estoy dejando de fumar, me voy a poner 10 kilos, me voy a poner 20 kilos... Sí que es verdad que, al principio, los efectos del... me voy a fumar un cigarro se contrarrestan, se intentan equilibrar, me voy a comer una pastilla de chocolate, me voy a comer un paquete de papas o lo que sea. Es importante, al principio, seguir una dieta equilibrada, intentando comer todos los nutrientes necesarios, pero hay que incidir en dos cosas fundamentales, que son intentar evitar el uso de... o el consumo de alcohol y el consumo del café por ese potencial pequeñito que tienen estimulante, que la gente puede ser, muchas veces, que asocie esa copita de whisky después de comer, o esa copita de champán después de comer, con el tabaco, ¿no? Con el encenderme un cigarrito. Entonces, sí que es verdad que, al principio, sería recomendable evitar las sustancias estimulantes, incluso, por ejemplo, también el chocolate, ¿no? Que hay gente que le produce un poco de estimulación en el sistema nervioso, entonces, intentar evitar esos alimentos para no crearnos ese... me apetece un cigarro, ¿no? Por supuesto, hay muchísima gente que... muchísima, muchísima gente, la consulta nosotros lo vemos prácticamente a diario, 10, 12, 20, 35 kilos por dejarse de fumar, que es una cosa que sí que es verdad que al principio la gente dice, bueno, me he dejado de fumar, pues no pasa nada que me coma esto, que me coma lo otro, y sí que es verdad que estas cosas se tienen que controlar de alguna manera, ¿no? Entonces, ponerte en manos de un especialista para que en el momento que te estás dejando de fumar te haga una orientación o te ayude de alguna manera para decir, bueno, pues come esto, come lo otro, intenta evitar esto, intenta evitar lo otro, es fundamental, porque si estamos comentando lo malo que es el tabaco, también es malo o es perjudicial para la salud, dicho mejor, engordar 15 kilos o engordar 20 kilos, ¿no? Con la excusa de no, como me he dejado de fumar, me voy a comer un poco lo que me da la gana y al final eso tampoco tiene ningún principio saludable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hemos oído a Laura, que nos ha puesto un poquito al día, ¿no? Del tabaco, esos óxidos que ya siempre nos había comentado que había preparado para este programa y la verdad que a buen seguro hemos tomado buena nota de sus consejos una vez más, relacionados con el mundo de la dieta. El tabaco, vamos a ver también como cada programa una relación de un deportista o un amigo nuestro, ¿no? Que también era un fumador pues empedernido, hacía deporte, o sea, él seguía con el tema del tabaco, decidió un día dejar de fumar y la verdad que dice que lo ha notado, pues la verdad que de la noche a la mañana. Bienvenidos a un nuevo programa de Enfermería y Deporte, vamos a hablar hoy con Jesús, un ex fumador, afortunadamente, que ha fumado durante varios años de su adolescencia, ¿no? Y de su juventud. Ahora se ha dejado de fumar y nos va a contar un poco cuál es su experiencia respecto al tabaquismo, ¿vale? ¿Qué tal Jesús? ¿Cuándo empezaste a fumar? Pues empecé a los 16 años, lo típico cuando empecé a salir un poquito así de fiesta por las tardes y noches, y ahí empecé a fumar. ¿Durante cuántos años has fumado? Pues durante 11 años. ¿11 años? Madre, tus pulmones estarán temblando, ¿no? Bien, bien, ya se notaban. ¿Sí? ¿Te notabas ya cargado? ¿Te costaba hacer deporte? Sí, me costaba la hora de correr, me agobiaba, me notaba que me fatigaba, me faltaba aire. ¿Aproximadamente cuántos cigarros al día? ¿Cigarros o paquetes? Ya no sé cómo preguntarte. Pues ya me lo planteé cuando llegué al paquete diario. ¿Paquete diario? Estuve durante un año fumando un paquete diario y cuando dije hasta ahí, ahí ya pues me lo planteé y cuando llegué al día que dije hasta aquí, no lo dejé. ¿Hubo alguna decisión para tomar o algún cambio para tomar esa decisión, mejor dicho? Me he fatigado mucho, especialmente en este deporte. Era 1 de enero y me he dejado de fumar. ¿He cumplido tantos años y me voy a dejar de fumar o fue por...? No, fue en unas vacaciones que tienen más tiempo libre. Me fui de vacaciones, un tono incluido y todo el día con el cigarro, todo el día con el cigarro y al final dije hasta aquí. Hasta aquí. Y aquí dije, pues ya no fumo más. Lo han notado tus pulmones, pero tu bolsillo también, ¿no? El bolsillo es lo que más. El bolsillo es lo que más lo he notado. Muy bien. Pero sí, los pulmones también mucho. Bueno, pues como estamos en el programa de enfermería y deporte, ¿qué deporte practicas? Pues practico el fútbol y luego también salgo a correr todos los días un poquito. ¿Eres deportista deportista? Pues menudo cambio habrás notado, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuántas veces entrenas a la semana? Pues entreno dos días a la semana y luego salgo tres días a correr. Ah, pues muy bien. O sea, cinco días a la semana. ¿Y cuando fumabas te fatigabas mucho, te faltaba el aire? Me faltaba el aire, luego no aguantaba el tiempo que tenía que aguantar corriendo. Al día siguiente, por la mañana, cuando me levantaba, era toser, toser y todo desagradable. Los fines de semana, que me imagino que es cuando los futbolistas jugáis a fútbol, que se junta con el sábado noche salir y todo eso. Esa combinación. No se podía. Al día siguiente, dos carreras y ahogado. ¿Cuánto tiempo hace que te has dejado de fumar? Pues hará de septiembre. ¿Casi un año? Casi un año. ¿Y en qué lo has notado? En los pulmones, en el bolsillo, como tú dices, y luego pues el levantarme por las mañanas con mucha más vitalidad y nada de agobios ni la ansiedad. El día a día, ¿no? Y el día a día y la ansiedad sobre todo. ¿Al principio tuviste un poquito de ansiedad cuando te dejaste de fumar? Ansiedad, nervios y pues a comer. Comía todos los días, más de la cuenta, engordé 10 kilos y ahora me los he quitado. Me ha costado, pero me los he quitado. Cuidándote un poquito, haciendo deporte. Deporte y cuidándome las comidas. Muy bien. Pero que más deporte. En nuestro programa, Jesús, hacemos también una parte de alimentación que la hago yo y yo creo que está muy bien, ¿no? Que comentemos esto de la alimentación un poco también para perder peso después del tabaco. Simplemente cuidándote un poquito y habiendo reducido ese consumo de tabaco, se consigue al final perder peso, ¿no? Exacto. Más que nada, cuidándote de la alimentación, no abusando de las comidas y haces deporte. Muy bien. Pues nada, Jesús, gracias por colaborar con nosotros. A ti, muchas gracias. Nos vamos con Maido, que también nos ha preparado una vez más desde Burriana, desde el Sir Beijing de Burriana, pues esos ejercicios que a buen seguro tomarán nota y nos va bien a todos para el cuerpo. Vamos con Maido. Pues en realidad no hay un deporte ideal para dejar de fumar, no existe. Sería una combinación de varios ejercicios o varias actividades. Serían primero ejercicios aeróbicos, como puede ser correr, nadar, la bicicleta, que estos ejercicios nos van a ayudar a eliminar primero esos kilos de más que se suelen coger cuando una persona deja de fumar y luego a liberar todo ese estrés y esa ansiedad que se acumula por el mono que produce la nicotina. Como ya sabes, cuando uno realiza una actividad física, nuestro cuerpo produce unas sustancias que son las endorfinas, que nos hacen sentirnos bien y son similares a las sustancias como es la nicotina. Entonces la nicotina, bueno, la diferencia que hay es que una, las producimos de forma natural y las otras nos van a dañar. La nicotina, lo que nos produce es un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que a su vez produce que nuestro metabolismo funcione más deprisa y haga un aumento de ese gasto de energía. Entonces esta es la causa por la cual la gente luego coge esos kilitos de más cuando quiere dejar de fumar. Lo primero que una persona que ha fumado y ha hecho ejercicio mientras ha fumado y a posterior ha dejado de fumar, lo primero que va a notar es que se va a cansar mucho menos, se va a fatigar mucho menos, va a durar mucho más ese tiempo de ejercicio y luego la recuperación post-esfuerzo va a ser mucho más rápida que cuando fumaba. En principio ejercicios aeróbicos sería lo ideal para liberar esa ansiedad, como te he dicho antes, ese estrés que también nos va a ayudar a mejorar los pulmones y luego también irían bien ejercicios de relajación o estiramiento o pilates, tai chi, yoga, que son ejercicios básicamente que se basan en la respiración y lo que nos va a producir estos ejercicios también es a controlar esa ansiedad y ese estrés. Todo depende de las características de cada persona, de la personalidad, de lo que más le guste y de las condiciones físicas también. La gente que no fuma tiene un aguante mayor, acaba la clase y se encuentra bien o está ahogada, ha hecho toda la clase con la intensidad que toca y sin embargo la gente que fuma se tiene que parar más, no aguanta toda la clase, luego el tiempo de recuperación es mucho mayor y sí que se nota que se rinde antes la gente que fuma por ese, digamos, se defrauda un poco del ejercicio. Porque no le sale la primera, evidentemente se ahoga antes y ya lo va dejando. De normal es gente que no ha practicado nunca deporte, que no está acostumbrada a practicar y esto a veces incluso pasa en gente que no fuma, pero básicamente si uno pone empeño o esfuerzo pues poco a poco se llega a mantener un hábito de ejercicio normal y bueno. Antes de empezar siempre hay que aconsejarles y hablarles que cuando uno empieza a hacer ejercicio es duro porque uno nada más empezar se pone unos objetivos, la mayoría de gente muy altos y entonces al principio hay que explicarles que hay que empezar poco a poco, primero poquitas veces a la semana, menos tiempo de duración, menos intensidad y poco a poco ir añadiendo más tiempo, más intensidad y explicarles que todo no sale a la primera, que todo tiene su tiempo de esfuerzo y que al final pues cada uno llega a los objetivos que se cumple pero sin ningún problema. Bueno, lo primero que tendrías que tener es intención de dejar de fumar y ganas de cambiar tu vida radical y mantener una vida sana y buena. Entonces te aconsejaría primero que intentaras ir dejando el tabaco poco a poco y que empezaras haciendo un ejercicio, si no has hecho nunca, pues leve y suave como podría ser caminar durante media hora, tres cuartos de hora los primeros días, poco a poco y cada día ir aumentando ese tiempo, cada vez más rápido, luego intercalando un día de caminar y otro día más marcha, una marcha un poquito más rápida, todo eso depende de las cualidades de cada persona y de la condición física. Bueno, primero supongo que debe ser muy difícil, no lo sé, porque no soy fumadora ni nunca lo he sido, debe de ser difícil, pero quien de verdad tiene la intención de dejarlo y por empeño, vamos, puede llegar todo el mundo. Y el deporte, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, pues es bueno para todas las personas, ya por dejar de fumar o por... es saludable. Entonces lo que recomiendo es que la gente, pues poco a poco, primero que tenga la intención y luego pues que se rodee de un entorno saludable, que en el tiempo libre en vez de coger y estar tentado por un cigarrillo, que coja y se vaya a andar y que se rodee de gente saludable, porque todo esto al fin y al cabo, pues juntarnos con grupos que hagan deporte o venir al gimnasio, pues es un tiempo que ocupas con gente que se quiere cuidar, que no fuma y que lleva un estilo de vida saludable y bueno. Pues llegamos al final de un nuevo programa, ¿no? Enfermería y deporte, poco a poco vamos cumpliendo, como hemos dicho al principio, ya han visto, ¿no? Todos esos pormenores, la verdad que interesante, el mundo del tabaco, evidentemente relacionado con la salud, todo lo que nos ha comentado el doctor Calá, los consejos de Laura, esas imágenes que hemos vivido de deportistas relacionados con el tabaco, la nicotina, el Día Mundial del Tabaco, que también lo hemos tenido aquí en Coes Televisión y nuestra gran amiga y compañera Maydo Guerrero que nos ha vuelto a poner con esas imágenes. Llegamos al final, la verdad que esperemos que este programa, pues una vez más, ¿no? Haya sido del agrado de todos ustedes, cualquier duda, no se la queden ahí, como decimos muchas veces, llamen al Colegio de Enfermería y si se les ocurre cualquier otro programa que podemos organizar, pues estaremos prestos y dispuestos para el mismo. Gracias a todos, compañeros, por vuestra atención y un nuevo programa que hemos tenido la oportunidad de llevarles a todos ustedes a través de Coes Televisión de Enfermería y Deporte. ¡Gracias!